Bienvenidos o bienvenidas a este nuevo ASMR, esta es la segunda parte de la anterior, obviamente, así que espero que les guste mucho y lo disfruten. Besos, muak. El villano más peligroso te cuenta su historia, parte 2. Bien, ya que estamos, te contaré mi historia, ya que parece interesarte. Tal vez esto suene muy cliché, pero yo solía ser un tipo común y corriente, que soñaba solamente con ser un héroe, es para todo el mundo, salvar gente, etc, etc. Quería ser más fuerte para poder proteger a los que amo, como mi familia, amigos, etc. Así que un día me alisté en la milicia para poder, al menos, servirle a mi nación. Fui entrenado durante años para matar a los soldados enemigos. Participé en distintas guerrillas que no arreglaron absolutamente nada. Con el tiempo fui dándome cuenta de que nada de lo que hacía valía la pena, o siquiera ayudaba a alguien. Quité un montón de vidas que solo hacían lo mismo que yo, cumplir órdenes. Sentí que había perdido mi propósito. Simplemente fui una marioneta, así que decidí salirme del ejército y tratar de volver a mi propósito principal. Así que me uní a una agencia de héroes, donde entrenaban solo los más aptos, al mejor de los mejores. Más de 200 bajas confirmadas en 3 años. Una completa locura, lo sé. Fui sometido a tratamientos, inyecciones y tortura psicológica, solo para ver cuánto podría resistir a alguien como yo. Por gracia o por desgracia, sobreví a cada cosa. Para mi mala suerte, logré seguir con vida hasta el final. Pero para aún peor suerte para ellos. Tomé las riendas de mi destino y decidí hacer lo que se me viniera en gana con ellas. Maté a casi todos los científicos dentro de esos proyectos. Destruí el lugar y maté a un par de héroes que se interpusieron en mi camino. Excepto a uno. Sí. El mismo en el que estás pensando. Gaebolg. ¿Quién cobardemente solo escapó del sitio hasta poder enfrentarse a mí? Una completa cucaracha. Lamentablemente, todo esto trajo muchísimas consecuencias desastrosas a mi vida. No solo sufría el dolor físico por los experimentos que hicieron en mí, sino que también me habían hecho sentir el peor dolor que había sentido jamás. La pérdida de un ser querido. Ellos tenían conocimiento del lugar donde había crecido, pero no sabían con exactitud quién era yo o dónde vivía explícitamente. Por eso que había adoptado el seudónimo de Zorato, pensando que sería un héroe que ayudaría a los demás como si de un ángel se tratase. Así que nunca les dije mi nombre o apellido. ¿Te acuerdas de aquel acto terrorista que hubo hace 10 años en aquel vecindario? Eso se hizo bastante conocido. Seguramente has escuchado sobre ello. Sí, justo ese. Resulta que ellos mandaron a volar toda esa zona por completo. No les importó ni siquiera las personas inocentes que no tenían nada que ver conmigo. Lo volaron todo pensando que así me matarían. Pero solo mataron a mi familia. A todos ellos. Los perdí a ellos, a mi hogar. No tenía dónde ir. No podía pedirle ayuda a nadie porque podría ponerlo en riesgo o yo qué sé. Todo fue tan arrepentido. Lo peor de todo es que me acusaron a mí por todo eso. Y los medios de comunicación esparcieron eso como pólvora. Fue todo una sucia trampa. Si una de sus herramientas no sale como ellos quieren, hacen todo lo posible para destruir su vida hasta hacer las cenizas. Estoy seguro de que no fui el único, ni el primero. Pero sí el único con vida hasta el día de hoy. Y mi propósito en la vida es, más que nada, destruirlos a todos y cada uno de ellos. Matarlos, exponerlos, hacerlos pagar por todo lo que me han hecho a mí y a los anteriores a mí. ¿Qué clase de habilidades poseo? ¿Cómo explicártelo? Bueno, ¿recuerdas que le dije al vecino que mi auto me cayó encima? Eh, que no me creyó, básicamente. Porque eso suena imposible. No, nadie viviría para contar eso. Pues, aparentemente, tengo fuerza sobrehumana. ¿El chasquido? Ah, te refieres a cuando ordené mi casa en un segundo. Esto ya es más complicado de explicar, pero ya voy. ¿Ves que siempre llevo gafas puestas, cierto? Incluso de noche. Eso se debe a que si los expongo demasiado a la luz, podría quemarlos. No se supone que eso debería suceder. Pero básicamente estos ojos me dan la habilidad de entrar en un espacio temporal completamente aparte del nuestro. Como si fuese otra dimensión. Lo sé. Suena loco e ilógico. Incluso para mí fue difícil acostumbrarme a usarlo. O creerlo. Pero ahora puedo usarlo como si nada. Solo procuro tener cuidado con los ojos. Son, como se podría decir, ojos de cristal. Técnicamente, lo que hice en casa fue usar ese poder y arreglar todo lo más rápido que pude. Ah, cierto. Lo del chasquido. Perdón, lo olvidé. Eso es simplemente una manía que tengo. No es, no tiene nada que ver con mis habilidades, nena. Es una manía. Es un hábito. En el ejército solía chasquear los dedos para concentrarme. Eso me ayuda a concentrar por alguna razón. No lo sé. Todos me miraban como un rarito. Pero nunca fallé un disparo gracias a eso. Cada bala que disparaba era una bala que atinaba. Supongo que eso me daba suerte. O me hacía pensar eso. Lamentablemente, estuve usando eso de una manera errónea. Muy errónea. Es por eso que te dije que no mato a inocentes. ¿Alguna pregunta más? ¿Ah? ¿Mis supuestos ataques terroristas? ¿En serio te crees lo que dicen las noticias? Los únicos ataques que he realizado son pocos. Nada más he destruido cuatro centros de experimentación. Obviamente saco a todos los afectados de la zona y mato a todos los que intenten impedir que las víctimas salgan ilesas. Todo lo demás son ellos para armar más escándalo en culparme. No quedaría nada bien que salgan las noticias que yo solo hago ataques en sus bases. Los dejaría expuestos ya que solo sacarían conclusiones. Pero si todos ven que yo supuestamente destruyo escuelas, hospitales, etc. Van a verme a mí como un monstruo. Sinceramente no me importa si mi imagen es afectada o no. No vivo de ello. Y no me interesa ser querido por el público. Solo quiero hacer mi deber como se manda. Ah, ¿te fijaste en el arma de atrás? Sinceramente pensé que jamás te darías cuenta. Es una katana. ¿Te gusta? ¿Que por qué una katana y no una pistola? Eso suena absurdo. Considerando mis habilidades, es absurdo llevar un arma de fuego. Aunque también es tonto en cierta forma que llevo una katana. Pero es que también es por el hecho de que siempre me gustaron las katanas. Aparte, también tiene que ver con que en una misión del ejército tuvimos que ir a Japón como pelotón de apoyo. Ya que tenían un problema de guerrilleros muy grande. Y ya sabes, fuimos como apoyo. Y conocí a un grupo de soldados que sabían mucho del arte de la katana. ¿Y si toda esa misión sirven usar pistola o ametralladora? Sí, lo sé. Muy tonto e indisciplinado de mi parte. Pero es que en serio quería poner en práctica lo aprendido. Maté un total de 48 soldados enemigos con katana. Solo con katana. Aunque eso me costó un balazo en el hombro derecho. ¿Quieres ver? Oh, adelante. Aunque estoy conduciendo, pero... Sé cuidadosa. Ah, casi lo olvido. Me hice llamar Zorato porque uno de mis mentores me dijo que para ellos yo era como un ángel que bajó del cielo para salvarlos. Me hice sentir tan especial por unos segundos. Ah, ¿aún no entiendes la correlación? Zorato es ángel en japonés. Bueno, en medio de la misión, uno de los que me enseñó a usar la katana fue disparado en el corazón y tomó sus últimas palabras para regalarme esa que ves ahí atrás. Tomó la hoja y la embarró con su sangre. Y antes de morir me dijo... Cuida esta katana con tu vida. Mi sangre está en ella. Así mi alma quedará inmortalizada en esta arma. Y tú serás quien guíe el uso de mi alma. Por favor, úsala apropiadamente. Lo sé, bastante cursi, pero bueno. Las últimas palabras más honorables que he escuchado, sinceramente. Ellos siempre acostumbran a morir con honor ante todo. Es muy noble. Desde ese entonces solo la he usado en peleas contra Gaebolg. Sin éxito alguno, porque no lo he matado todavía. No la he usado con otras personas, porque no creo que esa katana merezca ser usada con... Gente tan insignificante. Él es otro cuento aparte. Sí o sí, el corazón de Gaebolg será atravesado por esa cuchilla. O si no, jamás habrá cumplido su cometido. Ah, ¿qué pasa con mi seudónimo? Lo dices porque antes me hacía llamar solo Zólato, ¿cierto? Bueno, como te dije antes, ese nombre es porque me decían que era como un ángel de la guarda. Con todo lo que pasó en mi vida, mi actitud y forma de ser habían cambiado de sobremanera. Ahora soy más agresivo y vengativo, lo cual es todo lo contrario a un ángel. Sería más bien un ángel caído, un ángel negro. Y de ahí mi nombre, Laxórato. No es tan profundo como esperabas, lo sé, lo sé. Pero bueno, te estoy siendo lo más sincero que pueda. Es muy extraño que haya confiado en ti tan rápido. Hace mucho que no confío en gente. Pero ya he visto quién eres y cómo eres con las personas a tu alrededor. Sé que eres una buena persona. Una persona confiable y leal. Oh, no tienes por qué agradecerme. Es la verdad. Una última pregunta. Adelante, mi lady. Oh, cierto, no te he dicho a dónde te estoy llevando. Perdón, me entretuve mucho contándote la historia. Pero tengo que taparte los ojos justo ahora. ¿Cómo que por qué? Ya llegamos. No te preocupes, no es nada malo. Solo quiero que sea una sorpresa para ti. Sé que te va a encantar. Baja del auto. No te alarmes. Solo estoy poniendo mis manos en tus ojos. No te voy a aplastar el cráneo, por el amor de Dios. Sé medir mi fuerza, nena. Ya llegamos. Vamos. Entremos. Y hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, ya se ven. Ah, no sé hablar. Ya saben. Ah, no sé hablar. Ay, espera, lo estoy diciendo bien. ¿Qué digo? Ustedes ya saben. Solamente denle like, suscríbanse. Y si quieren compartirlo, adelante. Y si quieren recomendarme, yo que sea amigos o amigas, también, adelante. Así el canal va creciendo poco a poco. Y muchas gracias a los que ponen comentarios alentadores. Porque la verdad, me motivan bastante a seguir con el canal. Con este canal. Que la verdad, no pensé que subiría videos tan seguido aquí. Pero este es el único canal en el que puedo subir cosas actualmente. Así que les agradezco mucho el apoyo. No saben cuánto se los agradezco. Este viene siendo la segunda parte. Ya la que sigue es la última de esta miniserie, se podría decir. Y espero que les esté gustando. Me tomó muchísimo tiempo escribir todo lo que vendría siendo la historia. Lo sé, lo sé. A mí me gusta mucho escribir. Eso es lo que pasa. Así que no es ningún problema. Pero, oigan, el apoyo nunca viene mal. Ahora, que pasen buen día, tarde, noche. Y lo que proceda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!